Bienvenidos. En este video hablaré de quién podría recibir este pago de $3,600. También analizaremos lo que ha dicho el presidente Joe Biden en sus 100 primeros días en el cargo como presidente. ¿Será que ha cumplido con sus promesas de campaña? No se lo pierda a continuación. La posibilidad que exista un cuarto estímulo aún está lejos. Pero un nuevo beneficio de $3,600 para millones de compatriotas estará en camino en este mes de julio. Los nuevos pagos mensuales directos serán enviados como parte del crédito fiscal por hijos ampliado de hasta $3,600 por descendiente. Esto será las primeras familias trabajadoras. Según la ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, el crédito fiscal por hijos se ha incrementado a $3,600 por niño menor de 6 años y $3,000 por niño de 6 a 17 años. Anteriormente, este crédito solo se aplicaba a niños menores de 17 años. Según la revisión de la ley nacional, el crédito es totalmente reembolsable y se elimina el requisito de ingreso del trabajo de $2,500. Así que todos ustedes lo van a recibir. Lo mejor de esta noticia es que los padres recibirán la mitad de este crédito en pagos mensuales en efectivo. Esto quiere decir que durante los meses de julio a diciembre, los beneficiarios recibirán $250 o $300 dólares por mes por cada hijo calificado. Ahí los contribuyentes podrán reclamar la mitad que falta en sus declaraciones de impuestos de 2021. Un dato importante es que los pagos anticipados se basan en una estimación del IRS a partir de datos como ingreso, estado civil, número y edad de los hijos que califican. Ahora, si esta información está desactualizada, esto podría desencadenar un pago en exceso del crédito fiscal, lo que podría requerir que pague los fondos excedentes solamente. Por su parte, Charles Redding, comisionado del IRS, envió un comunicado al Comité de Finanzas del Senado, donde expresó que realizará un portal en línea como ayuda a los padres para que puedan informar al IRS de cualquier cambio en su declaración. Pasando a otras noticias, los 100 primeros días al poder de Joe Biden ya están llegando. Muchos están analizando el trabajo que hasta el momento se ha realizado en el país. ¿Se ha cumplido con sus propuestas de campaña o no? Sabemos cómo un enfoque principal antes de llegar a su cargo fue prometer controlar el coronavirus durante los primeros meses de su administración. Ya que cuando tomó el cargo, la pandemia estaba golpeando al país de una manera descontrolada. Desde entonces, hasta este momento, el presidente ha tomado las siguientes acciones para combatir el virus. Primero, se dio la reincorporación de la Organización Mundial de la Salud. Después se propuso administrar 100 millones de vacunas antes del final de sus primeros 100 días. Pero una vez llegada la meta, se propuso aumentar a 200 millones. El presidente también aumentó el acceso a las pruebas y estableció una junta de pruebas pandémicas. Además, emitió un mandato de máscara o mascarilla en propiedad federal y pidió a los estadounidenses que usen mascarillas durante 100 días. También amplió las restricciones a nivel nacional sobre desalojos, ejecuciones hipotecarias y continuó pausando los pagos de préstamos estudiantiles. Biden, por el COVID-19, también analizó la posibilidad de reabrir las escuelas. Por lo que hasta el momento se ha logrado reabrir de forma segura la mayoría de las escuelas K-8. Ahora, una de las acciones más importantes que se ha tomado ha sido la aprobación del paquete legislativo de alivio COVID-19 de 1.9 billones de dólares. Este se aprobó en marzo y hasta el momento ha ayudado a millones de familias. Pues bien, pasando al tema económico, el presidente está retrocediendo los recortes de 2017 de Donald Trump a las tasas de impuestos corporativos. Hasta el momento, Biden ha propuesto elevar la tasa del impuesto corporativo al 28%, desde la tasa del 21% establecida por el Tax Cut Job Act, que fue la revisión de Donald Trump del Código Tributario de 2017. Biden también habría propuesto un nuevo pago directo, lo cual se hizo realidad, enviando 1,400 dólares en pagos adicionales, que con la ronda anterior de 600 dólares sumaron 2,000 dólares. Asimismo, ha pausado la deuda estudiantil federal y ha solicitado una revisión de las cadenas de suministros de Estados Unidos. Por último, pero no menos importante en cuanto al tema de inmigración, Joe Biden le ha puesto fin a las restricciones de viaje para personas de varios países, la mayoría musulmanas. También revirtió la orden de la era de Trump, que ampliaba los criterios para deportar inmigrantes y volver al principio de la era de Obama, de priorizar las deportaciones de inmigrantes que presenten un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la salud pública. De la misma forma, se ha dejado de financiar y de construir el muro fronterizo y se han revertido las reglas de cargas públicas de Trump, que desalienta a los inmigrantes a usar los beneficios públicos. Por este motivo, Biden ha cumplido varias de sus mayores propuestas de campaña, centradas en los temas antes mencionados. Pero algunos temas aún son difíciles de manejar para la administración del presidente. Por otro lado, en algunas de sus promesas, Joe Biden está esperando que el Congreso actúe. Muchísimas gracias por atender este video y gracias a usted por suscribirse a este canal y haberse quedado y compartir con todas las personas que así lo necesitan. Muchas gracias.